Y nuevamente el sabor del rey su ritmo costeño Uno lo tienen largo, otro lo tienen corto, uno lo tienen mas largo y otro lo tienen mas corto Uno lo tienen gordo, otro lo tienen flaco, uno lo tienen mas gordo y otro lo tienen mas flaco Uno lo tienen blanco, otro lo tienen negro, uno lo tienen mas blanco y otro lo tienen mas negro Uno lo tienen lindo, otro lo tienen feo, uno lo tienen mas lindo y otro lo tienen mas feo ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto, ese bigote que está de moda desde hace tanto? ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto, ese bigote que está de moda desde hace tanto? El bigote, el bigote, el bigote, el bigote Uno lo tienen largo, otro lo tienen corto, uno lo tienen más largo y otro lo tienen más corto Uno lo tienen gordo, otro lo tienen flaco, uno lo tienen más gordo y otro lo tienen más flaco Uno lo tienen blanco, otro lo tienen negro, uno lo tienen más blanco y otro lo tienen más negro Uno lo tienen lindo, otro lo tienen feo, uno lo tienen más lindo y otro lo tienen más feo ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto, ese bigote que está de moda desde hace tanto? ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto, ese bigote que está de moda desde hace tanto? El bigote, el bigote, el bigote, el bigote